El típico tipo que comenta pregunta por qué los Teletubbies pelearon con Shrek. Esta es una historia de un relato apócrifo. Según Tyrone, los Teletubbies habrían intentado clonar a Shrek para esparcirlo por los cuatro puntos cardinales de la Tierra y así tener una super defensa contra amenazas. El alto precio a pagar sería que el Shrek original tendría que morir para que su energía sea repartida a los duplicados. Burro y el equipo Dinamita al enterarse de esto inmediatamente se opondrían, provocando que Jengibre sea devorado por el monstruo come galletas. Shrek se enfrentaría a los Teletubbies dejando sin defensa el muro de la TAM de Chile, donde según este relato Shrek desarrollaría la nueva fase Mega Instinto lo que consiste en que gracias a los madrastros se vuelve más poderoso, venciendo a los Teletubbies, pero esta historia es apócrifa.